Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, la Miguel Scars, presentando siempre este ciclo en proceso de ventas. Vamos con un tema interesante. La experiencia, la experiencia. Cada vez que una persona mayor o que domine un determinado tópico, no necesitas ser una persona de edad, ¿ok? Para acusar experiencia. Con el solo hecho de dominar un tópico, puedes decir, ¿ok? Puedes gritarle al mundo que tienes experiencia. Entonces se presenta mucha gente que dice tener experiencia, ¿no? Cuando uno se presenta a un trabajo, por ejemplo, las veces que me he presentado, generalmente la frasiología es, yo tengo experiencia en esto, yo tengo experiencia en lo otro, o el entrevistador te formula determinadas preguntas, te dicen si tú tienes experiencia en esto, si tienes experiencia en lo otro. A veces la gente que dice conocer de un tema, lo primero que presenta es su experiencia en determinados tópicos, o a veces cuando una persona quiere imponerse en un grupo, ¿no? En una charla de sobremesa, de gente que más o menos entiende de un determinado tópico. Pueden ser los deportes, puede ser la política, pueden ser los negocios, puede ser un tema de fashion, puede ser un tema de artesanía, puede ser un tema de viajes, lo que sea, lo que sea. Generalmente la gente dice tener experiencia porque anduvo en determinada compañía, ya conoce de esto, ya conoce de otro, ya ha hecho determinado currículo, determinado resumen, determinada hoja de vida, entonces dice tener experiencia. El tema de la experiencia es un poquito más complicado que eso, ojo, ¿eh? El tema de la experiencia no pasa por haber transitado, no pasa por haber recorrido, no pasa por haber husmeado, ¿no? Por haber dormido o por haberse levantado en un determinado giro, en un determinado rubro, en un determinado sector de la industria. Pasa por haber resuelto. La experiencia no es otra cosa que la capacidad de poder resolver circunstancias difíciles, complicadas, que demandan de una resolución inmediata, esa es la experiencia. Cuando digas que tienes experiencia, quiere decir que estás en capacidad de resolver. Pero Miguel, ¿resolver qué? Resolver un problema. La experiencia no es otra cosa que eso. La capacidad de poder resolver un problema. Resolverlo. Esa es la experiencia. Tú tienes experiencia en la medida que tú entiendas un fenómeno, que lo puedas visualizar, que puedas entrever, que puedas anticipar, anticipar estadísticamente, qué cosa es lo que va a acontecer. Esa es la experiencia. La experiencia no es otra cosa que esa puesta de mano de manera anticipada que te permite resolver un problema antes que la competencia lo haga. Cuando tú resuelves un problema antes que lo haga la competencia, quiere decir que tú llegaste primero. Generalmente el que llega primero, come primero. Es un poquito drástica esta combinación de la frasiología que estoy utilizando, pero es así, lamentablemente es así. En los negocios es así. Esa es la experiencia, la capacidad que tiene un sujeto de resolver un problema. Les voy a comentar algo que me aconteció a mí hace algún tiempito, dos, tres años. Yo me presento a una compañía muy importante en la ciudad de Miami, no la voy a mencionar, pero promovían la marca Kia, entre muchas más, entre Kia y además Rolls-Royce y Maserati y Ferrari y todas esas, ¿ok? Pero tenían el franchise de la Kia, surcoreana, por supuesto. Y yo encontré ahí una buena opción de meterme a la Kia y terminar promoviendo un vehículo que esté en alza en Estados Unidos, ¿ok? Un vehículo que a mí particularmente no me llama mucho la atención, pero el precio es muy bueno. Y cuando estoy pasando por el circuito de la entrevista, me encuentro con que la segunda fase de la entrevista era con el GM, es decir, el General Manager. Y de repente me encuentro con un sujeto que tenía solamente 27 años. En el car business, generalmente, ¿ok? En el car business, generalmente los GMs, los General Sales Managers, los Sales Managers, son gente que tiene peso, ¿ok? Este muchacho solamente tenía 27 años, era un pendejo, era un pendejo. Y me entrevista, la entrevista anduvo ahí, 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 ahí. Y no sé si me iban a contratar o no, el tema es que me termina contratando la Lincoln, dos o tres días después, y tomo, por supuesto, la opción de la Lincoln. Porque yo sabía que tenía un muy buen paquete, este, desde Detroit, desde Michigan. El paquete propio, el mismo paquete de la Lincoln era muy bueno. Termino tomando esa opción, por supuesto. Al final nunca más me llaman de la Kia, o sea que ese trabajo yo no lo iba a conseguir. Pero me sorprendió la edad a este muchacho. Americano, 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 Hebreo, ¿ok? Americano, Hebreo, Cultura, Judía, ¿ok? Muy hábito, muy hábito. Y eso se traduce en lo que acontece en Silicon Valley. La gente que está creando las grandes compañías, no es gente que precisamente acusa experiencia. Es gente que está en capacidad de resolver un problema. Y son pendejos de 22, 23, 24, 25 años. No tienen más. No tienen más. Es así de simple. No tienen más. La pregunta que yo te formulo es, ¿cómo vas a enfrentar tú la próxima vez que alguien te hable de la experiencia? ¿Qué cosa es lo que primero se te va a venir a la cabeza? ¿Qué cosa es para ti la experiencia? Escribe ahí, escribe, escribe, escribe ahí en los comentarios. Yo soy Miguel para mi Nosecars. Siempre presentando este proceso en ventas. Este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós.